Sale de la cama Cuando empieza a amanecer Deja algunos sueños y otros los lleva en la piel Y bajo la ducha se comienza a despertar Mientras cae el agua que la hace tiritar Todos los inviernos baja la calefacción Siempre es igual que de maldición Buscan la cocina pero se acabó el café Y aunque no le guste se conforma con un té Que lo toma frío pues ya no puede esperar A que se caliente porque tarde llegará A tomar su tren que estará lleno una vez más Donde jamás se sentará Sale de la casa caminando bajo el sol Y llega tiritando hasta el andén de la estación Piensa que su abrigo ya no le brinda calor Y si llega el aumento comprará alguno mejor De tela gris o de otro color Compra su pasaje de manera habitual Lo hace sin pensarlo si el destino es siempre igual Cuántos años hace ya la cuenta la perdió Desde el primer día en que a ese tren ella subió Para estar radio en esa escuela en la ciudad Donde empezó a trabajar Mira los afiches donde la publicidad Crea el espejismo de adquirir seguridad Pues tener tal cosa va a cambiar su porvenir Y al leer aquello se le da por sonreír Con esa amargura de saber que no podrá Nunca quizá nada comprar Al llegar el tren se olvida de su reflexión Y apurando el paso se aproxima hasta el vagón Donde la esperanza viaja con la frustración Casi al mismo precio que se paga la ambición De progresar para poder vivir Parte con su carga lentamente el viejo tren Lleva en sus entrañas solitaria una mujer La vieja maestra de esa escuela de ciudad Donde hijos ajenos son ajenos nada más Juega a ser la madre que ella nunca pudo ser Pues nunca se dio tiempo a querer Al caer la tarde nuevamente volverá Y sabe de antemano que nadie la esperará No habrá olor a hombre en esa fría habitación Tan solo un calor débil si es que hoy hay calefacción No habrá quien le quite el viejo abrigo y en la piel Lleva tanto frío quizá un puente con miel Traiga hasta sus carnes por un rato algún calor Que hasta se imagina que está envuelta en el amor De alguien que ya nunca podrá sentir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!